Mírense con los ojos abiertos o cerrados Mírense en momentos que no estarán al lado Oiganse con la voz del silencio Oiganse aunque se encuentren lejos Siéntanse con las manos abiertas o tomadas Siéntan que con el suelo sentirse ya se alcanza Mírense en palabras con Cristo Y miradas con mis seres Los que van sufriendo las mañanas Mírense lo que no hay que decir Busquen palabras Crian que con la fe que se tiene nada falta Mírense las tristezas se alejan Si hay sonrisa sin temor Que María deje con su manto Que se amó Ya me hice cada año me ha grabado esa promesa Pienque lo imposible de frente de sus cosas Se atiende en leer el palo del amor Que aún siempre tiene y entregar a los pies de María lo que sueñe.